Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en este cultivo de nopal y quiero que me acompañen porque quiero mostrarles como realizamos la cosecha de este cultivo, comenzamos y bien para comenzar nosotros realizamos la cosecha en estos botes o cubetas como ustedes lo conozcan son botes de 19 litros y le caben en promedio entre 120 a 140 nopales también para la cosecha utilizamos este tipo de guantes para protegernos de las espinas y los aguates nosotros realizamos la cosecha en dos calidades, esta que estamos viendo aquí es la primera se le puede llamar son los nopales que crecen bien, que están tiernitos y la segunda nosotros cosechamos estos nopales que están más macizitos están tiernos pero se ven más viejos, en realidad la diferencia es que pues si se pueden dar cuenta estos nopales en la punta está como chata, la diferencia de esta, que la punta de estos está alargadita y estos están chatitos, entonces nosotros así es como lo seleccionamos, segunda y primera lógicamente pues este nopal de primera tiene un mejor precio pero pues también este se comercializa bien y pues yo aquí en este surco previamente ya coseché todos los nopales que son de primera calidad ahora estoy sacando los de segunda y pues básicamente los nopales están así en la planta y los agarramos con el guante y le damos un jalón hacia abajo o hacia un lado y el nopal se desprende y ya lo vamos colocando aquí y así vamos avanzando mis amigos, buscando los nopales, en este caso pues de segunda calidad y ya cuando el bote se vea así lleno más o menos vamos a colocar unos nopales aquí en la orilla del bote, unos nopales que estén un poquito altos y vamos a hacerle una corona, se le puede llamar y así es como el bote ya se ve más o menos, todavía le faltan unos cuantos nopales pero la idea es esa, ponerle alrededor estos nopales que van a sostener a los que van en la mitad y así es como queda ya nuestro bote completamente lleno en promedio, como les mencioné antes, tiene alrededor de 120-140 nopales y en kilogramos pesa alrededor de 7 kilos cada bote y así es como la primera vez ya una vez que llenamos todos los botes tenemos que sacarlos a la orilla del terreno para cargarlos en la camioneta y bueno pues ya empezamos a cargar los botes mis amigos aquí están todavía nos faltan otros más por cortar para completar este pedido pero aquí podemos ver la diferencia estos son de primera calidad este bote y este es de segunda ahorita los vamos a apartar para poder identificarlos bien y lo que queda ahorita pues nada más es agarrar todos y subirlos a la camioneta y bueno mis amigos hasta aquí dejamos el video del día de hoy espero que les haya gustado recuerden que si tienen alguna duda o comentario me lo pueden dejar y ya saben que siempre les contesto a todos nos vemos en unos días con un nuevo video ánimo mi gente a la camioneta a la camioneta